El mundo ya me va en ti Si te vas, si te vas, si te marchas Siempre se haré a mí Si te vas, si te vas, ya no vienes Qué feliz por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esa bruja estarás sola Pero no vuelvas nunca más Hasta bien Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Cuando no te importó un destino, tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies, descalzos y deseos blancos Fuiste polvo, polvo Eres pieza, que el viernes siempre ha ganado es blando Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo agregar Una sola vez para mí, del hombre en tu una de sus cosas vivo yo En todos los errores se aprende y hoy sé que en tuyo mi corazón Dejo de guardar todo, es otro perro con ese vaso y nos vestimos a mí Es fácil, ya deje de saber, me conoces bien El cielo fue casado ya de ver, la lluvia caer Y cada día que pases uno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte No sé por qué se irán mal noves Inevitables I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right I'm a mental, I feel it's right Don't you see, baby, I see it's perfect I know I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right Oh, detection, attention Don't you see, baby, this is perfection No fightin', no fightin', no fightin' No fightin', no fightin'